Internet está cada vez más presente en nuestras vidas, también en la de los delincuentes. Pero la red no vale todo. La Policía Nacional Española es pionera en la implantación de redes sociales, que ha convertido en una eficaz herramienta al servicio de los ciudadanos. Carlos Fernández Guerra es el responsable de estas redes sociales de la Policía Nacional. ¿Cómo surge este grupo de redes sociales de la Policía? Bueno, todo empieza por la vocación que tenemos siempre de ser útiles. Ser útiles, informar, comunicar. ¿Qué percibís que está ocurriendo en Internet? Hay un cambio, hay un cambio notable de la web 1.4 a la 2.0. Y es que los ciudadanos tienen capacidad de ser muy útiles de forma directa, de forma bidireccional, gracias a la gran accesibilidad. Por un lado ellos suben contenidos, pero pueden interactuar mucho más con instituciones, entidades, personalidades. ¿Qué es lo que más os quita el sueño? Bueno, la seguridad, la seguridad de forma preventiva y operativa. Pues estos móviles, estos smartphones, que antes tenían muy poca gente y que ahora tiene todo el mundo y que lo utilizan de forma, podemos decir, por un lado muy útil, pero también tiene sus riesgos. ¿Hasta qué punto es importante la colaboración de los ciudadanos a los que alubes? Para que nos hagamos una idea, gracias a los ciudadanos hemos podido detener a efectivos. Gracias a los ciudadanos hemos podido paralizar la emisión de vídeos de carácter sexual. Gracias a los ciudadanos se han detenido a más de 300 personas en tema de droga. Gracias a los ciudadanos hemos podido detener a distintas personas que habían cometido delitos muy concretos, tanto del ámbito sexual como de fraude y demás. ¿Han aumentado las estafas por Internet? Simplemente van evolucionando. Podemos decir que es eterno, ya todo el mundo más o menos sabe cuando viene una estafa o un fraude obvio, pero hay que recordarlo. Hay mucha gente que todavía cree que le ha podido tocar un iPhone 5 por estar navegando por Internet y quiere pensar eso. Hay gente que piensa que bien que Pepito se dirige a mí o una chica muy sexy se dirige a mí y he ligado sin saberlo, me ha enviado un móvil que se ha confundido, voy a aprovecharme. O cualquier otro tipo de fraude, a veces muy básicos, pero que la gente dice oye, con quien caiga uno de cada 30 me será rentado. ¿Qué es lo más sorprendente que os ha llegado? Sorprendente, no se ha pasado de todo. Recibimos muchas bromas, casi siempre nos confunden algunos latinoamericanos porque tenemos todos los genéricos reservados, como llegamos los primeros, pues reservamos todos los genéricos de policía, policía nacional y demás. Y muchas veces nos preguntan a las 4 de la mañana sobre un incidente en alguna cuadra y suele ser Venezuela, Colombia, Argentina. ¿Qué consejo le darías a toda esa gente que está tan preocupada por su seguridad en Internet? Desconfianza racional, inteligencia, un poquito de prevención y va a ser maravilloso. Sin paranoias, Internet, con un poco de seguridad y prevención, fantástico.